Hoy, con lo que es este momento de Cruz Azul, con los números, con las circunstancias, las condiciones, con este liderato de la clasificación, ¿los hace ser mejores que este América? ¿Los hace tener esta etiqueta de favoritos por encima del acérrimo rival? Y sobre todo, de que era este partido que para muchos es el más esperado de este torneo. Hola, buen día Ramón. Realmente creo que en cuanto a números, solamente son dos puntos los que nos alejan de Club América. Y sabemos que en este tipo de encuentros eso no te dice nada. Simplemente creo que el equipo va haciendo bien su trabajo. Estamos haciendo una buena temporada, vamos de líderes, pero sabemos en este tipo de encuentros que eso queda de fuera. Sabemos que ahora hay que demostrarlo dentro del terreno de juego. Si crees que eres superior, creo que hay que demostrarlo con un buen funcionamiento y con un buen resultado. Que mandes ese mensaje de que en este momento estás mejor en lo futbolístico. Gracias, Chuy. Gracias. Gracias, David. A la Lara, por favor, ¿me ibas a preguntar? Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Qué tal, Jesús? Te saluda a la Lara de la Octava Sports y Grupo Radio Centro. Oye, preguntarte, Chuy, ahora que se dio el tema, por ejemplo, de Oribe Peralta y los jugadores de Chivas, que si no sienten ya el clásico los jugadores hoy por hoy, ¿cómo debe ser, en este caso, qué debe sentir el jugador celeste al enfrentar a América, que es un rival ya por historia, por lo que significa este clásico? ¿Cómo se deben de jugar estos partidos, Chuy? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buen día. Bueno, pues, es un tema que se ha hablado, ¿no?, en los últimos días y el cual, pues, debe entender la afición, ¿no?, que simplemente es un deporte que uno se entrega totalmente durante los 90 minutos de un encuentro. Y, bueno, ya terminado el encuentro, yo no le veo problema, ¿no?, en ir a saludar a algún compañero o excompañero, ¿no?, rival. Y, bueno, simplemente esto queda en lo deportivo, ¿no?, en saber que hay ocasiones que te toca ser el vencedor, hay otras ocasiones en que no, y, bueno, eso no debe determinar tus acciones, ¿no?, el saber que simplemente tienes que aceptar una derrota o saber también festejar, ¿no?, con todo respeto. Creo que eso es todo lo que yo he manejado, ¿no?, durante mi carrera. Y, bueno, yo no le veo ninguna, pues, ningún problema, ¿no?, en ir a saludarlo, como te digo, a algún compañero. Y esto no debe afectar en nada, ¿no?, en cuanto a resultado, en cuanto a levantar alguna molestia, ¿no?, o en algún sector de la afición. Gracias, Chuy. Gracias, Alan. Olga Girata, por favor, me voy a hacer tu silencio. Muchas gracias, Charlie. Buenos días, Chuy. Un gusto saludarte. Sobre el tema de enfrentar de nueva cuenta a la América, por ahí se habla de fantasmas, que me parece que ustedes, a partir de la llegada de Robert con S5-2, pues, demuestran que ya no existen. Sin embargo, bueno, me gustaría escuchar el punto de vista de quien sí está dentro del vestidor. Gracias, Chuy. Buenos días, Alan. Buenos días. Bueno, simplemente es un nuevo encuentro, ¿no?, partidos como lo vivimos con mucha pasión, ¿no?, y sabemos lo que representa tanto para nosotros como para nuestra afición, el enfrentar a América, ¿no?, a Club América, y, bueno, simplemente es un nuevo partido, una nueva oportunidad, ¿no?, de podernos mostrar. Creo que últimamente los resultados han sido positivos y, bueno, estamos trabajando para alargar esa racha, ¿no?, saber que no es nada sencillo, pero que sí, las cosas las hemos hecho bien en los últimos encuentros, en los últimos enfrentamientos contra Club América, y, bueno, esperemos seguir por ese mismo camino. Gracias, Olga. Félix Zapata, por favor, me voy a quitar tu silencio. Gracias, Charly. ¿Qué tal, Chuy? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Te quería preguntar un poco sobre el tema del COVID, ¿no? Por ahí, pues, en Tijuana se dieron 30 casos, ¿no?, y habían jugado hace dos jornadas, una jornada antes del partido contra Mazatlán. ¿Qué tanto puede inquietar esa parte de que de pronto haya tantos casos y la Liga sigue jugándose y que a lo mejor hay clubes que no están cuidándose tanto como ustedes, que han sido, además de ordenados, pues han dado aviso de todos sus casos a la Liga y a la propia, pues ahora sí que a los medios, a la propia afición. Hola, Félix. Bueno, yo creo que, como todos sabemos, ¿no?, todos estamos expuestos al contagio. Si bien sabemos que hay que llevar un protocolo de seguridad, tratamos de llevarlo nosotros como institución, pero eso no nos deja exentos, ¿no?, de podernos contagiar y, a final de cuentas, pues, bueno, debemos de seguir los lineamientos, ¿no? En este momento justo antes de llegar aquí a la rueda de prensa, nos mandaron a hacer nuestros exámenes, ¿no?, de, para, pues, para seguir ese mismo lineamiento, vaya la redundancia, seguir esos mismos protocolos, ¿no?, de seguridad. Esperemos vaya bajando, ¿no?, el tema de los contagios. Es lamentable lo que sucedió ahora con Tijuana. Y, bueno, sí, estuvimos expuestos, estuvimos en contacto con los jugadores, puesto que tuvimos el enfrentamiento, ¿no?, hace ocho días, un poco más, hace diez días. Y, bueno, esperemos salir negativos, ¿no?, y seguir con esos mismos cuidados. Va a ser muy importante poner de nuestro lado también, ¿no?, tratar de cuidarnos no solamente aquí en el club, sino en los cuidados personales, tanto en casa, ¿no?, y donde estemos, donde nos encontremos. Bueno. Gracias, Félix. Abigail Parra, me voy a hacer quitar tu silencio. Hola, Chuy, buenos días. Un saludo también para, para todos. Continuando también un poquito con este tema del, del COVID, ya bien lo mencionas, ¿no? Ustedes jugaron contra Tijuana después de que se da esta situación de los 30 casos entre jugadores y staff. De alguna manera también ustedes como jugadores y también tú como parte del liderazgo, ¿no?, que tienes en todo el gremio, han tratado de, de pedir o de solicitar que, por ejemplo, las pruebas no se hagan justamente cada 15 días para que no pase este lapso de, de que ustedes tuvieron un enfrentamiento, estuvieron quizás, ¿no?, con gente contagiada después, se fueron a Mazatlán. Y ahora quizás, esperemos que no sea así, ¿verdad?, pero quizás puedan tener casos positivos que sean bajas para un partido tan importante como es el Clásico Joven. ¿Se ha pensado esto en, en no, que las pruebas no sean cada 15 días y que sean más bien, como lo dijo la Secretaría de Salud, cada ocho días previo a cada enfrentamiento? Gracias. ¿Qué tal, Abigail? Buen día. Eh, pues fíjate que no lo hemos platicado. Realmente confiamos, eh, eh, en los protocolos que, que se han llevado a cabo, ¿no? Eh, es importante también confiar en nuestras autoridades sanitarias, en saber que, eh, que los doctores de, de cada uno de los clubes de, eh, de la liga se han juntado, han tenido esa charla y han tomado esa determinación de que sean cada 15 días. Nosotros confiamos plenamente en que es un tiempo ideal, idóneo, perdón, y, bueno, vamos a seguir por ese mismo camino. Eh, yo espero que, eh, que bajen, ¿no?, los contagios, eh, que no haya, eh, mayores problemas, ¿no? Y que, bueno, ahora es un caso el cual, pues sí, eh, por ahí prende las alertas, no saber que fueron, eh, 30, ¿no?, los compañeros, eh, contagiados entre staff y, y jugadores, ¿no? Y, bueno, nosotros estuvimos en contacto, como te lo digo, pero, bueno, el día de hoy nos hicieron ya, bueno, eh, nos acaban de hacer nuestros, eh, exámenes de, de COVID y esperemos, ¿no?, esperemos seguir limpios y mantener esos, esos protocolos que, que realmente nos sirvan y si no se tendrá que tomar alguna determinación, ¿no? Deberá haber algún cambio en cuanto a, a los protocolos se refiere, pero eso le corresponde, eh, a la gente, pues de, a los doctores, ¿no?, a los doctores en sí, que se pongan de acuerdo y que, bueno, realmente, eh, valoren si está funcionando o no, eh, la manera como lo llevan a cabo. Gracias, Abigail. Tania Ventimilla, me voy a secretar tu silencio, por favor. Hola, Chuy. Buenos días. Ya se extrañan tus conferencias tempraneras. Oye, Chuy, bueno, pues preguntarte de la manera, pues, más respetuosa, al contrario, me gustaría que, hoy por hoy, Cruz Azul ha demostrado que ese Cruz Azular ya lo hacen en reversa, ¿no?, que esos partidos que al final les costaba trabajo, que tanto odian este mote, ya lo hacen al revés, ¿no?, que Cruz Azul hoy da miedo por esa parte que si van perdiendo en los últimos minutos es ahí donde empatan, donde ganan los partidos. Hoy por hoy Cruz Azul ya cambió esa mentalidad, lo han logrado después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo. Hoy por hoy Cruz Azul da miedo y sobre todo, como decía mi compañera Olga, ya el América tampoco les da miedo. Hoy Cruz Azul tiene otra mentalidad. Muchas gracias. Hola, Tania. Bueno, pues la verdad que esto es trabajo, ¿no? Yo creo que hemos venido trabajando de buena manera. Se ha trabajado también en el tema de la concentración, en saber que hay momentos que tienes que tener mayor atención, ¿no? Desde luego que todos estamos expuestos a perder en cualquier momento, ¿no? En el primer minuto o en los últimos minutos, ¿no? Hubo un tiempo que nos tocaba llevar la ventaja y que nos alcanzaran, y bueno, era algo frustrante la verdad. Pero en este momento creo que el equipo ha manejado bien los encuentros, aún vaya abajo en el marcador, creo que ha hecho un gran esfuerzo, ha mantenido esa intensidad, no ha bajado los brazos, y yo creo que ese es el resultado, ¿no? El saber que todo ese esfuerzo te da buenos dividendos, y al final de cuentas, pues, le ha servido bastante al equipo, ¿no? Ha adquirido esa confianza también, el saber que en cualquier momento nos podemos llevar el encuentro, ¿no? Podemos ganarlo, y bueno, el equipo tiene esa capacidad, esa calidad que te puede cambiar el rumbo de un encuentro en cualquier minuto, ¿no? Y eso es algo importante para nosotros, que confiemos en cada uno de los integrantes del equipo. Gracias, Tania. Javier Cardoso, por favor, me voy a quitar tu silencio. Gracias, Charly. Buenos días a todos. Chuy, gusto saludarte, Chuy. Oye, Chuy, cuando empezaste a jugar fútbol en el barrio, en tu casa, en tu calle, había rivalidades deportivas. Chuy, te lo quiero preguntar, entendiendo que es una rivalidad deportiva, ¿cae mal el América, Chuy? No sé si decir la palabra odio, pero de verdad cae mal, es un equipo insoportable, Chuy. Te mando un saludo, gracias. Hola, ¿qué tal, Javier? Un gusto saludarte. Bueno, como bien lo dices, no es simplemente una rivalidad totalmente deportiva, lo cual, pues, hay con algunos equipos que hay una mayor rivalidad. Este es el caso, ¿no? Contra América, pero que también merece respeto, ¿no? Como compañeros de profesión, se merecen respeto, como institución también, se la merecen. Y bueno, de eso que existe la rivalidad, pues, siempre ha existido, ¿no? De eso no nos queda duda y eso lo vivimos hasta este momento, ¿no? Pero hay que saber manejar también esas rivalidades, ¿no? Saberlas manejar con respeto y simplemente dedicarte a hacer su trabajo. Sabemos lo que representa para, como lo dije en ese momento, para nosotros como jugadores, pero también sabemos lo que representa para nuestra afición, ¿no? Y es un partido también de ellos, que hay que respetarlos y que hay que entregarse al máximo, ¿no? Se vive intensamente cada uno de los momentos y bueno, yo creo que son de esos partidos que se...